Consejero Lourdes Acardi, desde el radicalismo se encuentran asesorando a la gente en lo que respecta al tema del incremento del gas. ¿En qué consiste el asesoramiento y cómo surge la iniciativa? Bueno, la verdad que surge la iniciativa a través de las consultas que hemos recibido, mediante, digamos, vía Facebook o redes sociales, o cuando te paran en la calle para ver si hay que pagar o no la factura. Entonces, a raíz de todas estas consultas que hemos recibido, nos asesoramos, pedimos la resolución al ente regulador de gas para poder estudiarla conjuntamente con la secretaria del bloque, que es Soledad Melo, que es abogada, y ya en conjunto tratamos de evaluar todas las alternativas. En realidad, quisimos hacerlo más que nada para no desconocer nosotros los motivos del aumento del gas y creo que informarle a toda la comunidad por el desconocimiento que hay, porque uno no sabía si era la quita de subsidios o cuál era el problema, que había ocasionado estos aumentos en las facturas de gas. Y la realidad es que, bueno, que es un aumento en la tarifa de gas, pasó de 0,22 centavos a 1,50, autorizada por el Gobierno Nacional, por lo tanto, no tiene nada que ver con los subsidios y lamentablemente, al aumentar la tarifa y estar aprobada este aumento, hay que pagarlo. Hay algunos casos que están establecidos que no se le va a cobrar este aumento, son 13 puntos en particular, entonces hay que verlo en cada caso, y en otras, digamos, hay otra posibilidad, que si el consumidor de un año a otro redujo su consumo un 20%, ahí tampoco se va a cobrar el aumento. La verdad que este ahorro es casi improbable porque es un 20% en situación de invierno, creo que esto en muy pocos casos ha pasado, pero bueno, hay que estudiar los otros 13 puntos para ver el vecino, digamos, en qué lo podemos ayudar y para ver si esta tarifa se puede reducir. ¿Cuál es la principal duda de los vecinos que se acercan a este asesoramiento? La duda es si le va a seguir aumentando, si lo tiene que pagar o puede ir a hacer el reclamo. En el caso de los vecinos mayores que tengan jubilación mínima, está previsto que este aumento no se le cobre, pero desde las oficinas te dicen, primero pague y después haga el reclamo. Entonces, bueno, son, digamos, tratamos de que llegue el vecino a la oficina con toda la documentación necesaria para facilitarle el trabajo y si no hacer la denuncia correspondiente a través de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que nosotros a través del partido radical en los distintos puntos de la cuarta sección electoral se está trabajando con la Defensoría del Pueblo en la provincia. Para todos aquellos que estén interesados en asesorarse, ¿dónde y cuándo pueden acercarse? Nosotros estamos en el bloque de lunes a viernes de 9 a 12 prestando este servicio de ayuda al vecino y si no, vía Facebook, Lourdes Acardi o Soledad Melo, que es lo que estamos tratando de ayudar. Lourdes, ¿atrás de un comunicado expresar lo que es una manera desde el radicalismo de ayudar al vecino de la comunidad de Chivilcoy? Sí, nosotros tratamos de ayudar informando al vecino. Bueno, digamos, hay falta de información porque, digamos, tanto el ente regulador, que depende del Gobierno Nacional, como son las oficinas de cada distrito, no han informado cuál fue el problema o lo que originó el aumento. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de brindar la información y creo que este es un punto importante en que el radicalismo y en todas las otras fuerzas políticas tenemos que hacer hincapié en informar a la población. Nosotros carecemos de mucha información del Departamento Ejecutivo a nivel local, provincial y nacional que nos niegan información. Por lo tanto, lo que nosotros podemos estar informados y colaborar lo vamos a hacer. Por eso es que para nosotros ayudamos informando a los vecinos de la realidad, de las verdades que por ahí muchas veces nos quieren ocultar. Gracias. 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 Gracias.